Por mi tierra bendita que es Chihuahua Esta tierra tan llena de alegría Ahí va la vida mía, ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser reverde Porque sabe perder cuando se pierde Porque grita contento cuando gana Que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño, tierra que vuelve a azotar Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita mañana de luna y de sol Nada importa si vengo de Belicia Nada importa si vengo de Camargo Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño, tierra que vuelve a azotar Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita mañana de luna y de sol Que bonito es sentirse Chihuahua Y aventar por el aire hacia un balazo Viva Chihuahua, viva Chihuahua Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño, tierra que vuelve a azotar Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita mañana de luna y de sol Viva Chihuahua Tierra bendita mañana de luna y de sol ¡Gracias! ¡Gracias!